No sé si tú eres para mí Yo solo luché por ti Solo quiero tenerte aquí Ahora me siento infeliz Mami voy a enloquecer Yo solo quiero correr Shorty voy a desaparecer No tengo nada que perder No, yo sé que no funcionó y no resultó Baby no, me puedo quitar este inmenso dolor Baby por favor, quiero estar con vos Me quitaste el color Desde que te fuiste muy mal me siento Poco a poco me quedo sin aliento Ya no aguanto este tormento Salgo a la calle cuando está lloviendo No sé si tú eres para mí Yo solo luché por ti Solo quiero tenerte aquí Ahora me siento infeliz Solo quiero avanzar Mi mente no quiere reaccionar Estoy mal, no puedo despertar Solo lo volveré a intentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!